Los usuarios de servicio público en Barranca Bermeja tendrán que enfrentarse a un nuevo aumento en el precio de los pasajes. Vamos a por el puerto petrolero, allí está nuestra periodista Ángela Jaimes. Ángela, buenas tardes, adelante. Precisamente esta decisión la toman las empresas de servicio público porque aseguran que ya no pueden mantener esta tarifa de mil pesos. Se están viendo afectados no solo las empresas sino las familias que trabajan y que viven y dependen de este servicio aquí en la ciudad. Veamos este siguiente informe. Esa medida que tenían los propietarios y conductores de vehículos de tener el transporte a mil pesos obedecía una forma de estimular el uso de transporte público y poder competir con el transporte informal. No es que se haya incrementado la tarifa a mil 500 ni a mil 800, sino que la tarifa real es mil 800 y este incremento obedece ya a una decisión de los conductores y los propietarios. Alrededor de 180 bucetas son las que tienen operando las dos empresas de transporte en la ciudad, viéndose obligados a nivelar la tarifa por el incremento en el combustible y gastos en general de una buceta y ya no pueden mantener este mismo valor. Es para que ellos entiendan, de todas maneras nosotros tenemos una inversión y trabajar ya pérdida como lo estamos haciendo no se puede. Salimos de las calles a preguntarle a los ciudadanos sobre esta nivelación de las tarifas y esto fue lo que manifestaron al respecto. No, no es conveniente porque le afecta el bolsillo a uno. No me parece, porque la gente está acostumbrada a que es a mil. Al parecer esta tarifa de mil 800 pesos se mantendrá para este dos mil pesos, si no estará incrementándose 100 pesos y quedaría en mil 900. Nosotros estaremos al tanto del desarrollo de esta información. Desde Barranca Bermeja, informo para Oriente Noticias, Ángela Jaimes.